Sí, nos vamos a Chaco, segundo día de audiencia, con todo lo que eso implica, con el futuro del Clan Sena y el femicidio de Cecilia en medio de todo esto. Estamos en Chaco, allí con todas las repercusiones. Sergio Farella, buen día. Hola, Roxy, ¿cómo te va? Muy buen día. Sí, un día de muchas emociones para Gloria, que llevó hace unos minutos aquí a la Fiscalía. Obviamente hoy cumplía años Cecilia, su hija, por eso un día en el que ella está muy conmovida, está acompañada obviamente por Madres del Dolor, por otras personas que la vienen a apoyar acá en el reclamo de justicia. Y justamente en un día que es muy importante porque se define si Emerenciano Sena y su mujer, Marcela Cuña, van a seguir detenidos. Con lo cual, obviamente, es un día muy importante para la causa. O sea, fíjate vos, bueno, acá se ha desplegado Gloria, que obviamente la gente que pasa le da un abrazo, la acompaña, la consuela un poco en lo que tiene que ver con este día tan especial para ella, que sostiene este cartel donde dice si la justicia no es igual para todos, no es justicia, es un privilegio. Está, bueno, en un día muy difícil para ella, claro, de cómo lo está padeciendo. Es una mamá que perdió a su hija, ¿no? En el medio de todas las especulaciones y el poder político y los millones y los entramados y la justicia y todo lo que estamos hablando, en el fondo hay una madre que perdió a su hija, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano perder un hijo y dos meses y esta fecha tan especial que vos mencionás, Sergio. Allí vemos entonces el apoyo de la gente, ¿no? La gente con los carteles rosas, que era el color que elegía Cecilia. Difícil hablar con la mamá en estas condiciones. No queremos molestarte mucho, sé que es un día muy difícil para vos. Solamente para preguntarte, hoy vas a hacer un acto en nombre de Cecilia por la tarde, ¿verdad? Sí, en el parque de democracia. Por favor, ayúdenme a que no salgan. Por favor, me pido, por favor, ayúdenme a que esta gente no salga. Gracias, vamos a ver. Esos problemas políticos, pero déjenme, déjenme afuera de la política. Lo único que les pido es que esta gente no salga, por favor. Bueno, la escuchamos. Tengo el cuerpo de mi hija. Por favor, este puto país tiene que ser una vez por toda justicia. Hoy va a cumplir 29 años. Por favor, síntese, ayúdenme. Que no salga. Por favor. Querían verme llorar, por favor. Acá me tienen llorando. Soy una mamá como cualquiera. Hoy tenía que estar con mi hija apagando una vela. No me quedaba pidiendo justicia. Bueno, ya escuchamos a Gloria, obviamente. Es un día muy difícil para ella, Roxy, teniendo en cuenta esto. El cumpleaños número 29 de su hija. Hace dos meses la asesinaron y hoy está pidiendo justicia. Bueno, vamos a seguir desde Chaco, lo que decíamos, ¿no? En el fondo y más allá de todo lo que venimos contando, el entramado, la política, la corrupción, los piqueteros, la función de Capitanich y todo lo que aparece y todos los detalles que van apareciendo en el fondo de todo esto y lo principal es que hay una mamá que perdió a su hija y hay una chica de 29 años que fue asesinada. Vamos a seguir en vivo desde Chaco durante todo el día con esta cobertura especial de Sergio Farela y todo el equipo de Todo Noticias para ver qué define la justicia, la fiscalía respecto de las prisiones de los principales acusados por este femicidio, el matrimonio Sena y su hijo César Sena.